Roca para ti Mira que bonita la figura de esta sirena que sale a bailar Mira como mueve su cintura, dulce locura que me va a matar Baila morena, tropicana, llena desgraciada me vas a matar Baila morena, tropicana, llena condenada me vas a matar Esa es tu boquita tan rojita, mientras cierro mis ojos me pongo a soñar Que bailando pegadito, hueco junto al mío y con roca vacilar Baila morena, tropicana, llena desgraciada me vas a matar Baila morena, tropicana, llena condenada me vas a matar Roca para ti, solo para ti Así, así, Juliana Esa es tu boquita tan rojita, mientras cierro mis ojos me pongo a soñar Que bailando pegadito, hueco junto al mío y con roca vacilar Baila morena, tropicana, llena desgraciada me vas a matar Baila morena, tropicana, llena condenada me vas a matar Ay, rájate Baila Juliana aquí, baila Juliana allá, baila Juliana contagiando ritmos Baila Juliana aquí, baila Juliana allá, baila Juliana contagiando ritmos Baila Juliana aquí, baila Juliana allá, baila Juliana y no pares de bailar